Pero no puedo decir que no, si te veneno está bueno y para todos los negros cumbiameros de mi reino Pipi, con su suñor, baila la cumbia, tengo reino, con la cuchera, con la cuchera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera Cumbia callejera Esta cuchera, la cuchera, quien dijo que era rapera, esto fue pa' la vagancia, quien le guste tan loquera